¡Suscríbete al canal! Y también le pasamos dando un vistazo a lo que es la zanja del tubo para el agua, para el drenaje Y ahí se quedó todo, ya no se continuó, ¿verdad? Pero tal vez más adelantito se va a poder continuar Porque según cuando doña Alba tiene tiempo y puede, ¿verdad? Porque ahorita ha estado ya saliendo a trabajar Miren, ahorita no hay ninguno, no están Entonces quiere decirle que andan trabajando, ¿verdad? Y ninguno de los niños está Entonces solamente voy a encontrar esta perrita preciosa Muy chula, mi niña, muy preciosa Solo ella me esperaba aquí, mi muchachita linda ¿Qué tal están, mi chichis? ¿Qué tal, mi nena? ¡Ay, preciosa! ¿Qué tal está hecha, mi muchachita? A ver, ¿dónde andaran? Tal vez vendiendo andan todos Bueno, yo ya Tuve el gusto de estar aquí, esperándolos O sea, a visitarlos, pero no están Entonces me voy Oigan las chicharritas, qué bonitas Y miren lo que me regaló Macario Solo que me lo dio cuando yo ya venía Un mi delicioso ayotillo Me dio eso mi muchachito Y ya no le pude enfocar Que él corrió a dejármelo Pues hasta donde yo ya venía Que Dios los bendiga Entonces aquí es ocasión De que yo les enseñe Lo que Macario me salió Corriendo a dejar Y ahora digo yo que ya me voy Porque no hay nadie aquí en la casa Entonces Mejor me retiro Voy a la casa Y mañana será otro día Quiero volverlo a vivir Tratando poquito a poco De pensar menos en ti Chula se mira la tarde De aquí Ahorita está fresca la tarde Porque no hay solito Pero cuando está el sol bien fuerte Se siente súper Súper rico Y ahora están los niños jugando pelota La vida de uno cuando es pequeño No hay pena de nada Y se le va a uno solo en jugar Ahí están mis muchachitos jugando Mejor me voy Ese es tan rinduos Vamos a ver qué clases de pajaritos son Que solo hacen pipi, pipi, pipi Ay Agustín ¿Qué andas haciendo hasta aquí mi papá? Ahí viene Doña Alba Ahí viene Doña Alba Ah bueno, gracias mi papi No te vas a ir más lejos Vino acá Chula la chiva Chulo el chivo Ya me dijeron que por ahí viene Doña Alba Y fue Agustín a decirme que ya viene Doña Alba ¿Sí? Dios todos Dios Allá viene Doña Alba Hola Doña Alba ¿Qué tal están? En la tarde señor No me fui abusivamente a estar un ratito ahí a la casa Ay Dios, venimos del culto De la pila Ah, del culto ¿Qué tal mamita? Buenas tardes ¿Qué tal está? Buenas tardes Ah vaya, gracias a Dios Entonces regresamos ¿O ya no va a regresar? Bien No voy a decir, pues adelante Gracias mi madre Pero pesa un poquito Porque me regalaron un ayotillo Ay, qué rico Ajá No nos vamos aquí ¿O dónde es el camino? Yo me vine rompiendo camino Usted dijo donde se me cortan los pasos Miren cómo están los plátanos Ya los cortaron porque ya están sazones Chulos Su racino Sí Esa es cosecha de Isaías, ¿verdad? Sí Y ese ya va a madurar Sí Ya Están chulos ¿Están bien, señor Bartó? Ay, gracias a mi papá lindo Pero no les quito yo a ustedes lo que hiciste No sé, no tengo pena Gracias papito Miren esos plátanos tan lindos Que están Es la cosecha de Isaías Gracias papá Que Dios lo bendiga Ahí lo voy a echar junto con mi Con mi Este ¿Cómo le dije? Ayote Ajá Ahora sí voy a ir bien cargada Ay, qué bueno que Que ya empezaron a cosechar Lo de aquí, ¿verdad? Las sandías y el Ajá Y el platanito Ajá Qué bueno, mamita ¿Qué tiempo estaban por cortarlos? Pero yo le decía No, tienen que estar sacanes Para que ya Sazones, sí, pues Ajá Y mi papá decía que cuando la luna está sazona Creo Es de cortarlos para que maduren bien, bien Pero no me acuerdo si era sazona o O cuarto menguante Saber cómo será Como nosotros nunca hemos cultivado nada de eso No, pues Ajá Y también se le ve en la En la mazorquita Sí, pues Que ponen hasta Que tienen hasta en la punta Que si ya está bien chiquitita Ya es tiempo Ah, y eso sí no Ajá Pero ahí ya están sazones Porque ya va a madurar uno Ajá Ajá Mamita, yo me retiré para Para enfocarlos Mejor Gracias papá Ahora ya tápelos Ah, pero este costalito También dice que poniéndole También dice que poniéndole Bueno, yo sí no, yo sí solo probé de las tres cosechas Probé de la sandía Probé de la sandía Probé del Elote Y probé ahorita plátanos También los pepinos También, ajá De veras que sí ya lleva cuatro cosechas diferentes Ajá Ah, pues Hoy sembró el ¿Qué? Jengibre Jengibre Ah, y eso sí da Rápido Sí Ajá Ahora lo que es el Chipilín Casi no Unas que otras matitas salieron Ah De plano había que estarles echando agua Sí Pero Sí, muy lástima Sí, porque Ellos allá le echan diario El agua Aunque no nazca Porque yo solo lo che Esperaba que naciera Para empezar a echarle agua Hubieran humedecido el agua La zanjita Donde echaron la semilla Y de ahí le hubieran echado la semilla Pero como No sé Sí, pues Ah, bueno Un poquito el chipilín sí creo que no Ah, lástima, verdad Y le hubieran puesto un palito aquí Y un palito allá Para echarle agua de un palo al otro Y a la próxima lo vamos a hacer Sí, pues Ya que le gusta estar sembrando cositas Así hágalo Así también van a tener Ellos mamoras Chipilín Y todo lo que Les va a ayudar a ustedes mismos ¿Verdad? Frijolito también deberían de sembrar Ay, sí, pues Ahí sembramos unas matitas Pero aún todavía no le hemos puesto Varita Ah, sí Porque ahí se aprovecha el ejote ¿Verdad? Sí Ajá ¿Vamos a ver? Antes de que entre la noche Gracias papá Me lo voy a llevar para allá Así no se me van a olvidar Ahorita doña Aquí me dejo mis platanitos Porque no se me olvidan Esto es pepino también, ¿verdad? Sí Y tiene sus pepinillos chiquitos Aquí tenemos la mata de juzón Y aquí está la de tomate Ah, de tomate Tomate, ya está floreando Eso Ay, qué lindo Aunque sean dos que tres Pero tienen ahí el tomate Uy, ahí va Aquí había agua Aquí está el pepino verde Aquí hay otro tomate Ajá Aquí está el pepino verde Ya creció también Ah, pepino verde Sí Ay, qué alegre Sí, pues Miren el pepino verde Para hacer ensalada Qué rico Y ese digo que ya está ¿Será? ¿Será? ¿O todavía no? Pues como, no sé O qué es A ver, ¿verdad? Ajá Pero si ya se ve Qué chulo está Pero no se está Ajá Solo uno dio Solo uno, pues Ahora el chipilín no hay nada Ajá 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 Yo digo que tal vez Si le salieron, pero Ay, si ahí tiene Está húmedo Sí, pero no, no salieron Ah Y ahí tienen los pepinos amarillos Yo pensaba que pepino amarillo Me iba a enseñar Y no Ahí están los amarillos Y este que es el verdecito Este es para ensalada Qué rico Ajá Entonces van a tener su tomate Y su pepino Y no es para la ensalada Ya solamente le falta la cebolla Ahí están poniendo sandillitas ¿Dónde? Ahí ve Ahí van a ver más sandillas Ay, Dios Se miran, pero muy chiquititas Acá hay una más grande Ajá Y mira el mangal Ah, pepino Ajá ¿Qué más? Y el mangal también Ya va bonito Mire, pues Y eso sí está lindo Porque les va a dar sombra Y fruto Qué rico ¿Ese es de Amatío? No No El otro La S Ah, bueno Pero siempre está bueno Aunque no sea en mi terreno Pero Ah, pero Quienes van a cosecharlo ahorita Son ustedes Sí En cuanto empiece a dar Ajá Ay, sí Qué rico huele la hojita Ahora aquí está el otro Que le enseñé La trae Ya va creciendo también El de Ay, cómo se llama este Sí, me llaman Durazno Durazno Ya va grande Le vengo a echar agua Ah Ese es durazno Sí Ay, mire Pues salió acá Pues salió No es ¿Cómo se llama esto? ¿Cuál, papá? Ah, es ajonjolí ¿Verdad? Esto sí Sí, pues Y está bonita la matita Ya deberían de cortarle el ajonjolí Porque va a botar las ¿O no? ¿Verdad que sí? Este Mispero No es mispero No Es durazno Durazno Yo nunca había visto durazno acá Pues no Porque como es tierra caliente Sí, pues Pero qué bueno Sí, pues Es bien diferente la hoja Ay, qué alegre Y mire Pues nada El poder de Dios ¿Verdad? Sí ¿Dónde, papá? Y ve una sandillita Ay, miren Esa miniatura De sandía Jesús Y lo ricas Que salen Esas sandías ¿Verdad? ¿Verdad? Ay, otra más Pues chiquitita ¿Verdad otra vez? Chiquitita Tiene bastantes Chiquititas Pero tiene bastantes Miren Sí Qué bueno ¿Verdad? Porque así vamos a seguir comiendo sandía Eso es lo de su polletón, ¿verdad? Sí Ajá ¿Cómo aquí no se pierde? No, aquí Ahí que está Ajá Pase mal Tranquila ¿Qué es eso más duro? Ah, todo lo mejor No ¿Todo ahora en uno más grande? Todavía les falta Yo estaba esperando uno de ahí Mire, que estaba bien grandote Ajá Yo pensaba que cuando usted viniera Lo íbamos a cortar ¿Qué? Si me madrugaron Ay Cuando vine a ver Ya no estaba Ajá Ah, pero de repente Uno de esos, ¿verdad? Sí Vamos a venir a comer acá Y como en esos días usted no venía Sí, pues No, mijo Todavía está verde Todavía están verdes, papá Mejor cuando maduren me llaman Tiene que ser de este color De ese color, pues Ajá Y ya menos se van a poner así Sí Ajá Pues ese es la El sembradío de Isaías Isaías Porque Le gusta sembrar Ay, sí, pues Lástima que no Le pueden regar agua, ¿verdad? Bien Yo le voy a matar Ah, le viene a regar agua Sí, pues Así sí le va a dar buen tomate Y su milpita que le quedó Ya está floreando también Está chulo Bueno, pues ya tuve el gusto de que De venirlos a ver Y de que Que me dieron mis plátanos Gracias Isaías Que Dios me lo bendiga hoy Y así siga Sembrando más Para que me dé Cuando ya esté No son mentiras, papá Eso les sirve mucho A ustedes Porque La cosecha Que les da Ustedes mismos Se ayudan Se apoyan ¿Verdad? Con Sea con elote Sea con Pepinos Algo es Y los platanitos Que tan caros Que están Y esos son Naranjales ¿Verdad? Ya van bonitos también Limonares Y guayaba Ay, sí Yo lo que Le pido a Dios Que crezcan nuevo Para que les haga sombra Igual Este, mire Les vengo a echar agua Esto también Sí, pues Ese guayaba Ya se puso bonito Sí Este también Se recuerda Que es un cuadro chiquito Sí Yo le vengo a echar agua Ahí tienen una matita Esto también También Ay, sí Pues Y la guayaba Cómo es de buena Y rica Y hace su sombra También Ese Ese está lindo Pero este Este fue más bonito Ese está precioso Ajá Ya me dejó La altura de Doña Alba Ya está grandote Ya me dejó Ya la dejó Ah, sí Esta Esta ramita Ya la dejó Ay, mire ¿Qué me hizo? ¿Qué le hizo? Hormigas Hormigas No me toqué Chulo Está ese Así hasta Les va a dar gusto Venir a sentarse Ahí abajo Cuando ya haya sombra Ajá Ajá Y cuando vengan a trabajar Ahí van a almorzar Bajo de ese palito Ya no se van a ir lejos Ajá Pues ahí Gracias a Dios Los arbolitos Van creciendo Van creciendo Poco a poco Paso a paso ¿Verdad Doña Alba? Sí Aquí tenía otros Pero se me secaron Sí, hombre Ese que tiene ahí ¿Qué es? Rambután No El rambután Se me secó Se murió Ese es cacao Ah, cacao Sí, pues Pero ya va bonito También Ay, sí Pero Hay que cuidarlos Mucho ¿Verdad? Para que les dé el fruto Y la sombra Y la sombra Ajá Ay, nuestras hormigas Sí Sí le están Afectando mucho Me saludaron Hormigas abusivas Díganles Yo fui la abusiva Que toqué el arbolito Y qué Sí Tiene barcado Miren Sí Es que el guayabal Como que siempre Mantienen hormiguitas Ahorita ni se miran Ay, bien Ahí están pues Miren aquí Si las tienen Este es la grave Ay, sí Tienen muchas hormigas Ajá Y esas sí pican Sí, porque me Me saludaron Ajá Y dejan como alergia Y abrazando Ah, abrazando Cariñosita ella Pero qué Si le salieron Las cariñosas No Pero ese árbol Siempre da hormigas No sé por qué Sí El guayabal Siempre es así Da Da hormigas Ajá Sí Pero Ahí está creciendo Sí Exacto Ahí vino Macario Y sus hermanitas A traer las tablas Para Para que le hagan El muro Para que le hagan El muro Porque Ellos no tienen Tablas Dice Como Hay que hacerlo Así como el que está ahí Necesita cuatro tablas Entonces Ya se las están Llevando ellos Para que Muy pronto Les hagan La El muro A ellos Porque ya merito Vienen a A poner la luz La mera Mera luz Pues Entonces A ellos Les exigen Ya el muro También Y si no Si no lo tienen Hecho No les van a poner Y después Les van a cobrar Si quieren El luz Ahí ven Al buen Macario Acarreando Las talas Dios pues Macario Con cuidado Vaya Macario Ya llevan Tres Llevas ya Verdad pap Va Hasta mañana Vienen a traer La otra Va pues Bueno pues Ya vieron Que vino El Macario Que vino Macario A traer Las tablas Para Hacer su muro Y también Ya vieron Lo que me dio Isaías De su cosecha Unos Deliciosos Platanitos Y Y también Ya tuve el gusto De verlos A ellos Verdad Porque yo vine Y como ustedes Vieron Que estaba yo Solita Aquí Pero a tiempo Venían ellos En el camino Y me regresaron Entonces Les invito A que sigan Viendo los videos De los Guiros Chispudos Que le den Click A la Campanita Y no se les Olviden Los números De teléfono Para poder Seguir Ayudando A nuestra Gente Que en verdad Nos necesita Son 4159 2705 Y también El 4602 4395 4602 4395 Y yo les Suplico Verdad A todos Los suscriptores Que estén En posibilidades De poder Ayudar A Doña Alba A ella Le hace falta Su zanjita Para colocar Bien Lo que es El drenaje Lo que les Enfoque Hace ratitos Al principio Del video Entonces Yo se los Agradecería Mucho Y Dios Los va A bendecir De gran Manera Porque Es muy Importante Muy Necesario Tener ya La pila Ahí Sobre Del Drenaje Verdad Y que Que ya No haya Lodo Ahí Sino Que en vez De lodo Que ellos Ya tengan Su drenaje Para evitar Zancudos Para evitar Un montón De Cosas Entonces Eso es lo Único Que yo les Les suplico Verdad Y les Les invito A que sigan Viendo los videos De los Guiros Chisputos Que le den Click A la Campanita Y los Números Ya se los Dije Entonces Hasta una Próxima Usted no Tenía nada Que decirnos No Vale Pasan Feliz noche Pues se cuidan Mucho Y muchas Gracias Por mis Platanitos Y saías Feliz noche Adiós Adiós